Para realizar una recarga o pago de servicio con tu M-Post 2200, haz clic sobre el ícono de servicios y selecciona el que deseas pagar o recargar. En este caso, vamos a hacer una recarga Movistar. Selecciona si es prepago o pospago. Ingresa el número de teléfono que deseas recargar. Selecciona el monto, haz clic en Siguiente e introduce o acerca la tarjeta si es de tecnología sin contacto a tu M-Post 2200. Selecciona el tipo de cuenta. ¡Y listo! Podrás observar el comprobante de la transacción en pantalla. En Banca Amiga, juntos, hacemos equipo.